¡Combate! En breve, ¡el combate es real! La pareja más querida del reality, la que siempre pase lo que pase, termina junta. ¿Están peleados? ¿O están distanciados? ¿Qué sucede con Jess Lee y John Alex? Están raros, están distantes. ¿Será que la relación llegó a la monotonía? Lo sabremos esta misma noche. ¡Y así comienza muy buenas noches a Ecuador entero! ¡Se enciende el prime time en un nuevo combate! ¡Pero no es un nuevo combate! ¡Parga la música! Porque señores, hoy esto es la vida, como diría alguien que quiero mucho, a los pastores. Hasta aquí llegó la Navidad. Hasta aquí llegó la Navidad para algunos, porque al parecer hubo una fuerte discusión en Camerino. Jordi González no está en el programa. Y adivinen con quién se peleó, con quién hubo esta riña en el Camerino. Y la segunda. Usted no celebre mucho, ¿ah? Que está feliz de la vida. Así es. Al parecer, una de las parejas más queridas del Ecuador. Estaría con un conflicto navideño. ¿Qué estará pasando con esta situación? Ahí dices, diretes. Tú fuiste, yo no hice. Si te contaron, yo no fui. Yo quisiera que en esta ocasión los chicos nos cuenten qué pasa. Porque, no sé, siempre llegamos a este punto, resulta que no pasa nada, que no, que yo no hablo, que sí, sí, que sí, no. Pero me dijeron por ahí que John Alex Álava hablará en caso de que Lady Chesley lo haga. Eso es lo que ha dicho el mismo John Alex. Y es que me dicen que... No de esa cara, no de esa cara que la información viene directamente del que no se equivoca, el lechón de la Navidad. Así es, señores, porque solamente los pavos están en peligro en esta Navidad. Prepárense. Más adelante les digo, como diría Lechón, hoy me huele a cuero. Huele a peligro, huele a todo. Vamos a hablar más adelante de esta situación, pero ahora sí, recarguémonos de energía navideña, porque seguimos con más del... Arranchón de segundos con preguntas y respetas y denas navideñas. Y bueno, tenemos listos los resultados de los clásicos navideños. Ayer los chicos estuvieron presentando su show en la casa. Ustedes tuvieron la oportunidad de votar por su cuento favorito, de los azules o el de los naranjas. Y ya, están listos los resultados. Así es, vamos a revisar entonces cuál de los dos equipos se lleva esos segundos. Dos, si son dos, en el caso de los azules, uno en el caso del equipo naranja. El equipo naranja hizo exactamente... Vamos a revisarlo. 12.326 likes. Muy bien, ahí está. Y el equipo azul hizo... 12.704 señores, esos dos segundos son... ¡Azule! Increíble a Yuribet Cortejo de la alegría, hasta el pelo le creció. ¡Qué emoción! ¡Mira, tremendo pelo que le ha crecido a esta chica! ¡Mira, la levantan! ¡A Lady Jelly! ¿Qué has traído en la cabeza, Jelly? Muy bien, muy bien. Todos se libran. Y ahora sí, ¿cómo arranca entonces, luego de colocar estos dos segundos, la tabla de segundos, mi querido señor The Boys? Eduardo Pichela, muy buenas noches. Arrancamos así. ¡Azules 22, naranjas 35! Muy bien. ¿Qué pasa, Tufi? ¿Qué pasa? Que ahora sí, todo el equipo azul ya quiere a Jelly, pues. ¡Eso, Jelly! ¡Oh! ¡No! ¡Mire, Fernando Tufiño! Lo que pasa es que el equipo azul conocería la situación que está pasando con su amigo en cuestión, el que tiene estrepado en sus hombros. ¡Hipócrita! Y se está solidarizando con ella. Saben que está un poco mal, está afligida, está dolida. Vamos a ver qué sucede. ¡Hipócrita! Esta vez, me pasa que sí. No, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo defenderlo, señor John Alex. Es verdad. Muy bien, eso más adelante. ¿Qué pasará entre Lady Chess y Alex? Ya lo sabremos. Pero por ahora, continuamos con el arranchón de segundos a como de lugar. Chicos, ¿estamos listos? Para la primera prueba. Y dice así. A como de lugar, dos mujeres de cada equipo deberán jugar transportadores con fideo. Ya lo vamos a explicar. Creo que el día de ayer lo explicaron. Ya las chicas saben que no pueden tocar el fideíto solo para colocárselo en la boca. Muy bien. A como de lugar, dos mujeres de cada equipo deberán jugar transportadores con fideo. Así es por si les queda la duda también a las personas en Cali, lindos. Por lo que les queda en casa, mire usted nada más lo que tienen que hacer. Una chica estará de un lado, otra chica estará del otro, solo para colocárselo en la boca. Así, miren, miren. No, para ponerse en la boca. Una vez que lo coloca, ¿verdad? Lo pasa. Y ahí sí pone por aquí. Y la otra chica agarra del otro lado y las manitos van para atrás. Y tendrán que levantar y llevar, obviamente, esto entre dos, de boca en boca, hasta la mesa. Así tendrán que transportar las tres latitas. ¿Qué ocurre si se cae, si se rompe a mitad del camino? Tendrán que regresar. Tienen que armar una torrecita. Tienen que ir... De dos y de una. De dos y de una, tiene que quedar así. Esas son las torres que tienen que armar. Al final, Denise Cadena, para sacar el fideito, lo sacan con la boca, al final, o con la mano. Lo sacan así. Con la boca, así, para atrás. Muy bien. Ya, cuidado con las manos, chicas. Estamos listos para arrancar a cómo dé lugar a la cuenta de... Uno, dos, tres. ¡Combaste! Arrancan las chicas. Ahí está, Yuri, el tordejo, Sara, Toscano. Son las primeras en poner correctamente las latitas entre el fideo. Ahí van, van, van súper rápido. Así es. Y, correcto. Recuerden que al final tienen que armar la torre, ¿ah? Muy bien, muy bien. Por ahí el equipo azul lleva la ventaja, pero vamos a ver, porque tienen que armar una torre. Esa pequeña pirámide con base de dos tendrá que ser muy... ¡Uy! Se rompió, se rompió, se rompió. Y esto le da ventaja al equipo naranja, que ya la va a colocar una ladito de la otra. Vamos, chicos, vamos, vamos. Mucho cuidado de vibración. Podría hacer caer el fideo. Coloquenlo muy bien y corriendo. ¡Uy! Seguimos a poner reempate la situación. Agarran un fideo más y están cada vez más pegaditas, pegaditas, pegaditas. Recuperar la ventaja increíble. Muy bien. Ahora las chicas tendrán que armar su torre correctamente. ¡Uy! Se les cayó, se les cayó. Vamos, sin poner la manito, sin poner la manito. Sí, poner la mano ahí está. ¡Muy bien! Dígalo. No sé, no sé si... Ok, es algo que termine. Es algo que termine. El equipo azul lo hizo primero, pero hay quejas. Lo hicieron bien, creo. ¡Azul! ¡Señores! ¡Señor La Voz! Sí, esto... ¡Señor La Voz! Este segundo es azul. Puedo hacerlo, señor La Voz. Hay quejas por parte de John Alice, el rifle presario. Lo que pasa es que... Ah, no tengo. No terminaron el juego. Bueno. Bueno. Los naranjas no pueden reclamar porque no han terminado. Me están informando en este momento. Malestar por parte de Fernando Montiel. El capitán del equipo naranja. Sí. Bueno. Así es como queda esta situación. Ahí los teníamos a los chicos. Lamentablemente el equipo naranja no termina. Fercho muy molesto. Capitán del equipo también molesto. Les dice, ustedes no pueden detenerse hasta no terminar de colocar. Todo como iba. Ahí es como se va midiendo esta situación. Naranjas van quedando iguales. Los azules van subiendo. ¡Ay, Sirena, Sirena, Sirena! ¡Sirena, Sirena! Así es, chicos. A correr, correr, correr. No sea una mayor cantidad de bolitas aquí en el juego. Naranjas se animaba a la victoria con esta prueba. Mira nuestro don sobrevolando todo el canal. Vamos, hasta sale ahí volando. ¿Quién sale volando? Venga. Vamos, chicos. Viva. Un correo. Corre por aquí. Corre por allá. Yuriko. Un correo. Se mojó el pelo y le creció rapidito. Es un switcher. Entonces, ¿qué es? Yuriko tiene la mejor vitamina para el rojo. Vamos, vamos. Ahí corren los chicos. Vaya, ya. Y viene Carlos Dicho y Lira en lo mezclado. Primero bolita para los naranjas. Ajá. Una bolita también para los azules. Muy bien, te digo. El equipo de producción. Esa, Yuriko. Vamos, vamos. ¡Tiempo! 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 Las bolitas están muy, pero muy bien. Estaban bien escondidas, me parece. Me parece que estaban súper escondidas. Tienen que buscar en nuevos lugares. Solo encontraron uno por aquí y uno por aquí. Vamos. Muy bien, pero encontraron una bolita cada uno. Una bolita cada uno. Hoy está más difícil, más complicado. Se pone complicado, se pone complicado. Pero prepárense para la prueba. Prepárense para la prueba. Prepárense para la segunda prueba. ¡Esto tiene sorpresa! De lugar, me encanta la sorpresa. Y es que a como lugar una mujer deberá tomar un batido sorpresa. Quien lo logre primero, gana. ¿Ok? Chicas, a como de lugar una mujer deberá tomar un batido sorpresa. Y ojo, la que termine primero. O sea, que suene el sorbete. ¡Gana! ¡Gana! Prepárense para arrancar a la cuenta de... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! Ahí está Fabiana Novoa por el equipo naranja y Sara Toscano nuevamente tomando batidito por los azules. La que termine primero el batido se lleva el segundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado Fabiana! ¡Manténgalo dentro de su cuerpo hasta que se termine la prueba! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Se le complica por ahora a Jiva! ¡Ventaje el equipo naranja! ¡Ay! ¡Equipo naranja! ¡Cuidado! 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 ¡Va muy bien! Déjame decirte Fabiana Novoa parece que lo está haciendo más rápido que Sara Toscano. Esta es una prueba en la que gana la primera, la que lo termine antes que la otra. Vamos a ver si Sara Toscano logra cumplir con esto Fabiana Novoa. Va muy bien, va muy muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos chicas! Que esto no es con tiempo nuevamente. La que termine primero se lleva el segundo. ¡Vamos! 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 Está complicado, parece que tiene un frejolito. ¡Algo serio! ¡Vamos! 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 Ahí está Sara Toscano. Está mucho más arriba el batido de Sara Toscano por el momento. Parece que los naranjas se van a llevar a esta prueba. Parece que sí. Tiene que meterle turbo a Sara Toscano. Si quiere ganarle a Fabiana Novoa, quien ya está con su batido menos de la mitad. Está a punto de lograrlo Fabiana Novoa. ¡Vamos! Ya está. Ya está. Ya está le gustó. Ya está le gustó. ¿Quiere otro? Eso, eso. Vamos, 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 chicos. ¡Ay, ay, ay! Corriendo, corriendo, corriendo. Se termina el batido naranja. Atención, que se termina. Cuidado, Fabi, no, cuidado. Ya suena, suena por acá. Muy bien. Arranca, naranja, naranja, naranja. Sara Toscano está, pero que repite. Porque ahí se vacío, te digo, venía con todos los aliños mágicos de Alejandro. Yo pasé por ahí, lo li y dije, no. Estaba fuerte. Dije, hice así, pasé mejor al lado de Jess y dije, ¿quieres que me preocupa? Y ahora sí, señores, prepárense, Mitch, porque ¿sabes qué? Nosotros seguimos celebrando la Navidad y qué mejor que hacerlo con todas las personas que nos siguen noche a noche. Así es, y bueno, les cuento que en esta ocasión nuestros chicos fueron invitados a compartir con un grupo de niños. Ellos estaban haciendo el mejor árbol de Navidad. Aquí Lady Jelly Bustamante estuvo de jurado y bueno, pasaron un momento maravilloso con niños de muchísimas escuelas que estuvieron celebrando, celebrando este momento mágico del año, la Navidad. También estuvo Josie, Fercho, Fabiana, Nicolás y Jessy. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo les fue? Celebrando la Navidad. ¿Qué es lo que se llama? El que mucho tiene, el que le da, el que poco tiene, el que poco tiene, el que le da, el que nada tiene. Navidad es para dar amor, felicidad, vamos a hacer el bien que llegó la Navidad. Renuncia a la tristeza, renuncia a la maldad, y da la bienvenida a la felicidad. Renuncia a la tristeza. El 24 de diciembre, junto a la familia, junto a los de 100. Cuando era pequeño, cantaba villancicos. Ahora que soy grande, lo canto con los niños. Te invito a mi casa, vamos a sumar. ¡Eh! Chicos, miren, estamos aquí con los muchachos de combate porque hemos venido al Parque Samanes a regalarles sonrisas a los niños hoy. Sí, David, súper contentos, felices, disfrutando, bueno, de la época más linda del año que es Navidad. Y felices de poder compartir con estos niños hermosos, bellos, que siempre ellos nos terminan regalando una sonrisa a nosotros. Así es, Nicolás. ¡Qué hermoso, baby! Y mira toda la cantidad de gente que está aquí. Es que es época de Navidad, es época de compartir. Aquí hay un concurso, decorar árboles de Navidad, todo lindo. Y sobre todo ver a los niños que son peloteros. Yo también era chiquito, jugaba a fútbol. Entonces, qué hermoso poder compartir con ellos y cumplirles un sueño en esta Navidad. Así es, entonces vamos a regalarles sonrisas por esta Navidad. ¡Vamos! Bueno, hoy estamos con Jessly Bustamante que está haciendo la calificación como cual jurado. Jessly, hasta ahora, ¿qué árbol te va gustando más? Te cuento que por ahí atrás hubo un árbol que me gustó, se vio mucha creatividad en los niños y sobre todo el trabajo en equipo, pero está duro, está difícil. Tengo de todo, quiero que todos ganen, pero hay un ganador, así que... Bueno chicos, así es como nos la hemos pasado con los muchachos de combate, con los niños, nos hemos divertido muchísimo y así vivimos la Navidad en combate. Y recuerden que el combate es... ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! ¡Viva la Navidad! Que nada tiene Navidad es para dar amor, felicidad, vamos a hacer el bien que llegó. ¡Combate! Hay gente que venimos puntuales a los ensayos, que estamos acá para todas las grabaciones, y hay otra gente que simplemente no sé qué corona tiene, no sé qué corona tiene. Está dependiendo del burro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un enfrentamiento entre Jessly y Nicolás se generó en el camerino de combate. ¿A qué se debe esto? Quizás el quiteño estaba de fiesta por la suspensión de Jessly. En breve, ¡el combate es real! La pareja más querida del reality, la que siempre pase lo que pase, termina junta. ¿Están peleados? ¿O están distanciados? ¿Qué sucede con Jessly y John Alex? ¿Están raros? ¿Están distantes? ¿Será que la relación llegó a la monotonía? Lo sabremos esta misma noche. Señores, la verdad nos ha llamado mucho la atención, porque ese cuadro que teníamos ahí de Lady Jessly sola, apartada, se repite cada pausa, cada momento. Y es algo que nos llama mucho la atención, ¿no? Porque siempre igual estaba compartiendo con Don Alex, siempre estaba junto a él, se hacían bromas. Es más, hoy yo estuve súper atenta y bueno, durante esta pausa Lady Jess estaba por acá con su equipo azul y John Alex el rifle acá, detrás de la sede combate. O sea, la distancia estaba, se notaba, ¿no? Y normalmente estamos acostumbrados a verlos ahí de la manito en el mismo lugar, sentados al lado del otro, pero hoy no fue el caso. Pero hay que tener ojo, porque ellos son expertos. En el ole. Ajá, en ole, tapar, encubrir cada una de estas situaciones. Pero hoy vamos a llegar al meollo del asunto. Hoy a mí la carita, la carita de Jessly me dice que no, que no está dispuesta a seguir callando. Porque John y Jessly están pasando por un mal momento. Estamos juntos. Jessly y John son la pareja más querida de combate. Y es que con esas constantes muestras de amor, ¿cómo no quererlo? Encuentra frigido y que no puede volar. No hacen falta tus besos, extraño tu cuerpo y tu forma de amar. Por las noches no duermo, eres velo pensado. Estamos en la mejor etapa de nuestra población. Y simplemente le doy gracias a Dios por haberme dado una mejor oportunidad. Pero no todo es amor y felicidad. También han tenido sus bajones en la relación. Y parece que ahora están pasando por uno. Ya que últimamente a Jessly se la ha visto muy sola en el estudio. ¿Será que se acabó el amor? ¿Y la relación se está volviendo monótona? Mejor que nos cuenten ellos. Yo creo que lo hemos visto todo. Ha sido una relación con altos y bajos. Pero Lady Jessly. Yo sé que tú nunca nos mientes. Y a veces, por más dura que sea la situación, nos has contado todo lo que ha sucedido. ¿Qué está ocurriendo entre ustedes? ¿Qué ha sido eso que pasó que los tiene distantes? Y no hay que disimularlo. Porque aunque ustedes hagan carita de que no, hay algo que está sucediendo. Y se nota. ¿Qué pasó? Voy a ser súper, súper sincera. Estamos bien. Estamos normal. Creo que hace algunos días estábamos un poquito distanciados. ¿Por qué? Porque creo que yo estaba como que estresada por muchas cosas. Yo también estaba ocupado. Yo ocupada. Estaba en exámenes y tenía que hacer otras cosas. Entonces, eso tal vez nos llegó como que a... O sea, seguíamos bien, estábamos bien, pero estábamos como que... ¿Será que usted tal vez vio algo que no le gustó? Porque esa cara no me dice la verdad. Usted me mira con cara de... Yo también vi lo mismo que usted. La diferencia es que es usted la que tiene que decir lo que vio. No, o sea, si me preguntas a mí por qué... Por qué sentía yo que estaba como... No sé, estaba como aburrida. Como que quería explotar porque tenía que estudiar, tenía que hacer esto, tenía que ir a lo otro. Estaba enferma un poquito también. Entonces, creo que por eso me sentía. Pero de ahí hemos seguido... O sea, como arreglación hemos seguido bien. Pero de ahí, creo que en lo personal, él por su parte estaba como que con muchas cosas por el trabajo. Y yo también. Pero de ahí, una arreglación. Sí. Yo le voy a hacer una pregunta. Discúlpeme que la corte porque... Lo que siento y lo que escucho es que muchas veces usted cubre las espaldas de John. ¿No? Y... Y prefiere a veces quedar mal usted que hacer lo que arma la John. Y ojo, ha pasado algunas veces. ¿Es eso? ¿Otra vez? Usted sabe que muchas veces han fingido estar bien cuando no lo están. Pero... Al final, usted es la dueña de la verdad. Y usted sabe lo que ocurre. Pero a veces también está en lo correcto, sincerarse. Porque... La gente no se pone molesta por gusto. Y sabemos... Que usted... Por más de que sonría y trate de taparlo... En verdad tiene algo que le moleste. Si le diría que el mismísimo John... Lo acepta. ¿Quién quedaría mal? ¿Quién nos dice que siempre nos dice la verdad? ¿Y no puede decir la verdad de usted misma? Es que... O sea, si tú me preguntas que cubre las espaldas de John... Tal vez antes sí me limitaba a decir muchas cosas. Y tal vez ahora tenemos algunos problemas como cualquier pareja. Pero no los vamos a notar como antes. O sea, creo que todas las parejas tienen ciertos problemas que después todo pasa. Pero ahorita yo, o sea, desde hace mucho tiempo estoy en un plan de... Si tengo un problema con John, si hay cómo se lo soluciona. Y si no, no, hemos seguido bien. Y no... No me cubriría las espaldas. Creo que he crecido mucho esta relación. Puedo decir que me ha ayudado a madurar muchísimo. Y... Yo me... Me quiero mucho yo. Entonces yo no cubriría las espaldas de John. John Alex, yo quiero que me responda a esto con mucha honestidad. ¿Alguna vez Lady Jess ha decidido callar algo que usted haya hecho? ¿O ha decidido, no sé, decir que no, que todo está bien? ¿Por el simple hecho o por las ganas que tiene de siempre ayudarlo, de siempre cuidarlo, de defenderlo? ¿O de que usted no quede mal ante la gente que no está bien? ¿Ha pasado sí o no? O sea, no, no... Ella siempre se ha caracterizado por decir las cosas, le duela a quien le duela. Creo que eso es por lo que siempre, siempre hemos tenido problemas. Siempre tenemos este tipo de problemas. Porque ella, sea a mí, sea a cualquiera de los chicos, siempre dice las cosas como son. Pero... ¿Usted sinceramente cree que a usted, o de usted, dice las cosas realmente como son? Sí, me las dice, sí. O sea, como se dice, si me las dice claritas, me duela. A veces cosas que sí me las dice y me duelen mucho. Pero creo que siempre son por el bien de la relación, por el bien de ella, por el bien de mí. O sea que últimamente no ha pasado nada, no ha habido ningún problema, todo está bien. Sí hemos tenido problemas, pero como dice, porque a veces ya que en la universidad hay otras cosas, entonces pasamos un poco, ya no pasamos tanto tiempo así como pasábamos antes. Entonces, eso, no es que tenemos así un problema que no puede solucionar. Tuvimos la semana pasada, pero ahora estamos bien. Bien. Muy bien, al parecer, entonces no ha pasado nada, está todo bien. Si están un poquito distanciados... Bueno, se para un besito y un abrazo, me imagino. Si no pasa nada... Bueno, chicos. Bueno, igual yo les quiero recordar, ¿no? Yo les quiero recordar porque me gusta que cuando se empiezan a abrazar, algunos que saben lo que no sé que saben, porque yo no lo sé. Por ejemplo, tu piño, que digo a progresa. Levantan los ojos. Uy, si las miradas mataran, ahorita me hubieran acribillado. Pero... Sí. Algunos que saben situaciones... No sé yo, no sé. No sé porque después me atacan a mí y dicen, no, es que tú los quieras hacer pelear porque ellos están bien y somos nativos. Pero, pero... Algunos levantaron ojitos como diciendo, qué bien que la juegan. Pero recuerden que igual esto es un reality. No, esto es un reality. Y cuando usted sale al reality, por ahí ya puede guardar su vida como a usted le guste, como la quiera llevar. O tendrá que entregarla a la prensa para salir en televisión después, ¿no? Porque ya no sale, entonces... Pero, eso es otra cosa. Pero, en un reality todo se sabe y... Y mucho más si la relación nació en el reality. Si ustedes pasan la mayor parte del tiempo aquí compartiendo con sus compañeros y todo el mundo se da cuenta de lo que pasa. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Y si lo intentan, creo que en algún momento eso va a explotarles en la cara de chicos. Así que, como lo dijo Edu, cuando no estén en el reality pueden mantener esa vida privada o esos problemas privados. Pero mientras estén aquí... No sé, yo creo que la gente los sigue, los apoya y apoya su relación porque la han compartido el 100%. Pero yo siento, siento que últimamente no son así las cosas. Últimamente los problemas, Lady Chess, es la misma novela desde que yo entré. Lady Chess dice que no pasa nada. ¿Y sabe qué? Lo que pasa es que en el canal existen cámaras. Y existen cámaras en todos lados. Especialmente en los pasillos. Y todo lo que ocurre en el canal es propiedad del canal, ¿no? O sea, lo pueden revelar en cualquier momento. Y una cosa es tapar el sol con un dedo. Otra cosa es tapar el sol y la luna con dos. Ahora sí. Sobre todo tapar la cámara. Para los entendidos. Solo para los entendidos. Solo para... A ver, miren, miren aquí. Una cosa es tapar el sol con un dedo. Propóncheme. Con un dedo. Otra cosa es tapar el sol y la luna con dos. Ahora sí. Estamos listos. Muy bien. Oye. ¿Cómo es la situación? Como dice una amiga mía. Te la dejo. Te la lanzo nomás. Te la lanzo. Ahí está. No, yo nunca dije esto. Yo dije sol y... Oiga, no, no. Ahí después, si me vengan conmigo, yo no tengo nada que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con eso. Mejor y continuemos con el arranchón. ¿Qué le parece? Ya vamos así. Continúa. Ya, ya. No pasa con el sol, la luna, los dedos. Vamos. Tercera prueba, chicos. Oiga, este se emocionó tanto que... ¿Qué pasa, Tercita? Este como que se relajó demasiado con el tema. Muy bien. Ahora sí. Hija, por favor, ya no nos relecen. Ya déjenlo en paz los chicos. Bueno, sigamos. Vamos con la tercera prueba y dice así. A como de lugar, un hombre de cada equipo tendrá que jugar Baja Tus Chicles. Pero antes... Automáticamente baja el cornetazo, señores, porque nos vamos con... Canciones navideñas. Sigan, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí están listos los chicos para jugar el cornetazo. Se viene el cornetazo navideño, chicos. Vamos. Cuando oigamos, Lunita. Lúce de... Ah. Señor, la voz. Estoy listo. Lúzcase. ¿Dónde es la fábrica de juguetes? Libre. De Papá Noel. Eso, eso, eso. Vamos a ver la refe, fue Carlos Villa y Lina. Muy bien, muy bien. Vamos a ver la fábrica de juguetes. Sí, parece que sí. Está de juguetes. ¿Dónde? En el Polo Norte. Correcto. Correcto. Ahí, Santa con sus duendecitos fabrican todos los juguetes. Increíble. Creo que quedaba lejos de mi casa el Polo Norte. Nunca me llegó. Una navidad llegaba chila, chila esa navidad. Vamos. Se viene la siguiente pregunta, señor, la voz. ¿Por qué Baltasar entregó oro al niño Jesús? Ahí los quiero ver. Vamos, 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 chicos. Ahí está Fernando Tufiño. Fernando Tufiño. Si ya no sabe después lo que le dijeron. ¿Qué? Diga, diga. La pregunta otra vez, por favor. ¿Por qué Baltasar entregó oro al niño Jesús? Cuidado, le van a decir. Silencio, por favor. La riqueza. Riqueza. Equivocado. No, ¿cómo le va a riqueza? No. Ay, Fernando Tufiño. No escuchó bien. Escuchó mal, escuchó mal. Escuchó mal. Vamos, presidente. Pregunta, señor, la voz. Así es. Esto es para completar. Pero mira cómo beben los peces en el río. Esto. Ah, ya. Para completar. Ah, para completar. Nicolás, me parece que sí, casi se da contra el chico. Más que como para completar, es para continuar. Sí. Vamos a ver la refe, que leen el compañerismo. Ahí lo levantan. Mira por aquí, mira por allá. Nico. Ahora sí, cuando te mueves. Pero mira cómo beben por ver a Dios naciendo. Correcto. Muy bien. Correcto. Muy bien. Un segundo azul. Vamos a ver, chicos, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué significa Navidad? Ay, 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 ay. Percho, parece que sí. Venga Navidad. Nacimiento. Correcto. Muy bien. Natividad. Natividad. Viene la palabra natividad. Muy bien. Vamos, señora Voz, siguiente pregunta. ¿Cuánto demora Papá Noel en repartir los regalos? Uy, uy. Vamos, Fernando Tufiño. No, Percho dice que la tocó con la cabeza. Fernando Montiel la tocó con la cabeza. Fernando, me parece que últimamente, vamos a ver, vamos a ver la repe. Ok. Monti, Monti, si fué Monti. Un día. Correcto. Un día. Un día, una noche. ¿Y cuánto le va a durar el morado en la cabeza? Como tres. Dos semanas. Hasta Navidad se va a acordar. Muy bien. Ahora sí, se prepara. Increíble. Viene con doble canguro, Teté Ronquillo. Qué bestia. Uno acá y otro acá. Vamos. ¿Cómo se llaman los asistentes de Santa? Ay, ay, ay. Casi me baja la corneta entera. Vamos a ver la repe. Bum, blam, bling. Ahí estaba, se me enganchaba en la mano. Fercho. Fercho. Oiga, por si acaso no hay que hablar porque nosotros tenemos un sistema eléctrico que puede... Puedes engancharse la turbina. Los renos. ¡No! ¡No! ¡Fercho! Los asistentes. Ya, déjalo, pero los manes también le ayudaban. Vamos, una, 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 una. Llevan dos. Dos aciertos los azules, dos aciertos los naranjas. Rayo, rojo. Vamos, una más para desempatar. Ok. ¿Qué va en la punta de un árbol de Navidad? ¡Veamos, veamos, veamos! A ver. ¡Uy! Y un Alex, el rifle álava. ¿Qué va? A ver, cuéntanos. La estrella. ¡Correcto! La estrella, muy bien. Muy bien, muy bien, señores. Entonces, señor Lavo. Tres segundos los naranjas, dos los azules. Muy bien, chicos. ¿Cómo va el marcador? Dígamelo usted mismo. Azules 24, naranjas 38. Este es bueno. ¡Wow! 14 segundos de diferencia. Y ahora sí. Lunita, cándeme de canción porque hay que poner esa que dice Caperucita. ¡No mueve! Esa no. Estamos viendo la red de mí. ¡Come! Dice... ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle, por favor! ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle, por favor! ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle! ¿Qué es eso? ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle! ¡Baja tu chicle! El que termine primero gana Baja tus chicles Baja tus chicles Baja tus chicles Ya basta, deja de intentarlo Ya, ya, se acabó Ahora sí, baja tus chicles a la cuenta de Uno, dos, tres Compa Baja tus chicles Baja tus chicles Baja tus chicles, por favor, baja tus chicles Señorales son ritmos Baja tus chicles Baja tus chicles, por favor, baja tus chicles Baja tus chicles Baja tus chicles, por favor, baja tus chicles Baja tus chicles Baja tus chicles Baja tus chicles, por favor, baja tus chicles Baja tus chicles Baja tus chicles, por favor, baja tus chicles Y parece que no, parece que no, parece que no Baja tus chicles, por favor, señores Ay, 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 ay Lo hizo Por dos chicles Increíble Vamos, ahí lo teníamos a los chicos Baja tus chicles Me encanta Vamos Baja tus chicles Baja tus chicles Por favor Baja tus chicles Aunque sean de TTC Aunque sean de... No, no quiere bailar Sigo aumentando el secundario de los naranjas Y de los blancules Y no todavía Vamos a ver más adelante qué tal le va a los chicos Pero paña ahí Porque Jodie empieza con su primer día tras cámaras ¿Cómo le habrá ido? ¿Qué pensaron los chicos al respecto? Vamos a verlo Combate Jodie González, la combatiente naranja Fue sancionada por una mala actitud con su productora de campo Esto es una falta gravísima que no se puede dejar pasar A consecuencia de esto Jodie fue suspendida de combate por una semana entera Y no solo eso También tiene cuatro segundos menos para su clasificación personal a la final La producción tiene la decisión Y esto es para Jodie El respeto se lo gana Siendo cumplidos con el programa Sobre todo siendo puntuales Usted se refiere a esa persona como ella Le recordamos Que es su productora Por ende Debe respetar Jodie En estos momentos Usted tiene menos cuatro segundos Para la clasificación a la final Y además Queda suspendida una semana Pero usted tendrá que asistir al programa normalmente tras cámaras Y es que una suspensión no es cualquier cosa Pero me pregunto yo ¿Qué estaría dispuesto a hacer Jodie por quedarse en combate? Mañana Se viene la pasarela creativa navideña Cada uno de los combatientes deberán desfilar en la gran pasarela de combate Sus creaciones navideñas La más creativa le dará dos segundos a su equipo Mañana La pasarela creativa de combate Porque Navidad es algo más Y es que se quedaron sin su competidora más fuerte ¿Cómo afecta la suspensión de Jodie al equipo naranja? Definitivamente muy complicados Para el equipo es importante tener a todos los integrantes Sobre todo porque un integrante menos se siente Y el equipo azul está completo Entonces obviamente nos va a complicar las cosas Pero esperemos que podamos mantener las ventajas en los segundos Sobre todo hasta que ella regrese Yo confío mucho en los demás participantes En los demás integrantes del equipo Y veamos que pasa Ojalá también esto le sirva a Jodie para estar un poquito más equilibrada A la hora de reaccionar Que siempre es importante mantener la calma A pesar de todo lo que pasó con Jodie La verdad yo no guardo el resentimiento con ella Sí es verdad que a veces es un poco incumplida Pero creo que va a aprender por lo que pasó Y va a aprender por lo que ya va a llegar puntual Y espero que ya no vuelva a pasar Porque como te lo volví a repetir David es una baja muy importante para el equipo Y una semana es una semana Todos hemos en alguna vez llegado tarde Nos hemos retrasado con algún tipo de cosa Entonces no hay que buscarle como decir culpable Yo sé que ella tuvo un error Pero de eso se trata De corregir sus errores Y ahora en adelante hacer las cosas bien Porque tampoco es que Jodie ha sido una persona malcriada Ha sido irresponsable Porque ella siempre ha estado a la hora que es Pero lamentablemente las cosas se le complicaron el día de hoy Y no estuvo a la hora que es Muy bien, ahí estaban los chicos Hablando sobre lo que pasa con Jodie González Pero también estuvimos preguntando en la calle A la gente, a nuestro público ¿Qué es lo que piensan de esta sanción? ¿Y qué creen que debería hacer además Jodie González Para tratar de enmendar este error, este problemita? Vamos a verlo Combate El respeto se lo gana siendo cumplidos con el programa Sobre todo siendo puntuales Usted se refiere a esa persona como ella Le recordamos que es su productora En estos momentos Usted tiene menos 4 segundos Para la clasificación a la final Y además Queda suspendida una semana Chicos, como ya saben Jodie González está suspendida de combate Pero las cosas no quedan ahí Porque ella tendrá que cumplir una sanción Y es por esa razón Que he salido a las calles de Guayaquil A preguntarle a todos los combatenáticos ¿Qué penitencia le darían a Jodie González? ¿Qué reto o qué penitencia le pondría a usted Para que regrese al programa? Que se rape las cejas toditas así Para que pueda regresar Yo digo que ella pase una noche en el cementerio Dormir en un cementerio Te da temor y muchas cosas más Todas las personas le tenemos miedo A algún animal en específico Entonces Pienso que sería Chévere Encerrarla con el animal que le tenga miedo Que se corra todo Guayaquil en taco Para que no lo vuelva a hacer Esta chica por mal criada Le pondría a que vaya a limpiar las calles La penitencia que le pondría Es salir del traje de baño A vender caramelo Es una penitencia buena para una chica Puede ser también que se pase nadando El río Guaya En traje de baño O suba las escalinatas del Cerro Santa Ana En taco Que se toman batidos con ají, sábila y pimienta Podría practicar este tirado así de un puente Ya que es mucha adrenalina Y a ver las reacciones de ella Que se toman batidos de carne molida Con leche Las sanciones Pues es una buena sanción para mí Yo pienso que ella debería dejar de ser como Kiko Porque a ella le encanta ese personaje Y sería una buena sanción para ella Por su mal carácter Yo pienso que se debería de ir de combate Sino que se raspe la cabeza Bueno, que vaya a ser el servicio comunitario a la playa Descalza Porque sería una buena sanción Por su mal comportamiento Y porque es muy... No sé, es como muy... No me gusta su actitud Bueno chicos, esta ha sido la opinión del público Con respecto a Josip González Esperamos ver qué decisión toma producción Al final todo está en sus manos Y recuerden que el combate es real Oye, qué idea que nos da Y me acaban de decir otra sanción Posible Posible De hecho Fernando Tufiño la propuso Y dijo Que el peor castigo Que el peor castigo sería soportar un beso de tres minutos con él Bueno Y si él lo dice Por algo ha de ser Yo creo que el público ha hecho esto Caminar descalzo Que se rape las cejas ¿Se escuchó? Yo por ahí No, no, no Eso sí no me parece Que duerme en el cementerio Yo no sé Pero Josdi Muy bien Josdi Me voy a acercar Voy a romper Josdi Dilo, que usted escuchó ¿Qué sería peor? ¿O qué estaría dispuesto a hacer? Solo faltó que me digan que venda a mí el mal diablo Que es algo parecido al beso de Tufiño Para mí que el beso de Tufiño se le quedó Es lo que más recuerdo parece ¿Pero qué estaría usted dispuesta? Dice, ¿sabe qué? Esto Yo le dije a la producción Es que no puedo decir algo en específico O sea, estoy dispuesta a todo ¿A todo? Menos a perder ni mis principios Ni dejarme faltar el respeto O sea, esas dos implican Tufiño Entonces Del resto Todo Por favor, modínate Qué asco Y Tufiño Bueno, Tufiño está dispuesto Es material dispuesto Dice Bueno Es que la verdad Es que así sería un castigo Pero qué terrible ¿Pero y por qué se ríe Josdi? Porque tiene unas caras demasiado graciosas Tufiño No lo aguanta ¿Seguro? Yo quiero hacer una pregunta Más allá de la broma ¿Qué tanto tiene? ¿Qué encontró Tufiño en sus labios? Que él es el que pide besarlos No lo culpo ¿Será que acaso sus besos son inolvidables, Josdi? No, no, no No sé A ver, a ver, atención Yo creo que es el ánimo de molestar Tu opinión es insoportable ¿Qué dice Tufi? Que en la repetición está el gusto Pero para mí no, pues Pero no, no, no Pero no Páreme Es que no tiene que ser Gusto en la repetición Pero hablando de besos Y de no besos Y tal vez que no llegó el beso Y por eso Todo terminó como terminó Hay alguien en particular Con quien usted siempre Tiene un conflicto Y es que ayer no fue la excepción Porque es verdad Que hubo una discusión En el camerino Con Nico Sí Pero es que ya lo No me lo digas No me lo digas Vamos a ver Nicolás y Josi Otra vez estos dos Que se llevan tan bien Y es que luego de la suspensión De Josi Me acerqué a Nico Para preguntarle Qué pensaba al respecto Y adivinen qué pasó Simplemente creo que Estas medidas Tenían que haberse tomado Hace tiempos Porque venimos a los ensayos Hay gente que venimos puntuales A los ensayos Que estamos acá Para todas las grabaciones Y hay otra gente Que simplemente No sé qué corona tiene No sé qué corona tiene Llegan a la hora Que les da la gana A las grabaciones Ellos llegan tarde Y se quieren ir temprano Mientras vemos gente Que venimos acá puntuales Estamos siempre dispuestos Y lastimosamente Somos un grupo O sea, al final Azul o naranja Terminamos haciendo La grabación en grupo Y terminamos pagando Lo que Llegamos puntuales Nos ven Cara de mobos A la final Cara de mobos A la final La patada duele Dependiendo del burro Si me molesta Que Nicolás Se atreva a decir Dando a entender Que yo En sido impuntual Siempre Cuando él Es la persona Menos indicada Porque nos toca Con él La gran mayoría De bailes Y de hecho Todos Me han tocado con él Entonces En otras ocasiones En la ciencia En la ciencia En puntual La diferencia Es que yo sí Reconozco Tercero Él ha sido malcriado También Y no solo Con gente de producción Sino en vivo Y Oddy Se coge las cosas Personales Y fue lo primero Que dije No porque sea Y Oddy Me alegro Sino porque Esto debería haberse Hecho desde hace tiempos Y con la gente Que tiene corona Si ella asumió Y sintió Y sintió Y sintió que le calzó Lo de la corona Es cuestión de ella Supuestamente A ella le tocó En esta ocasión Pero ella es Es personal Es Nicolás Nicolás no tiene cara Para reclamarme Si él es el que hace esto Esas son las cosas personales Que no entiendo Por qué Por qué tiene Si sabes que me da risa Porque le preguntan Puntualmente Por mi caso Por mi sanción Y dice No sé por qué Se toman las cosas A personales Entonces Pero es verdad No sé Si le están diciendo Han sancionado Al equipo azul Han sancionado Al equipo naranja Están hablando De mi puntualmente Entonces yo creo Que no me estoy cogiendo Las cosas a personales Para mi Es básico Yo no Yo ni le Ni le menciono A él en vivo No me estoy refiriendo Si lo sancionaron Si no lo sancionaron Si le parece bien Si le parece bien Entonces Si no quiere Que me tome las cosas A personales Entonces mejor No opine Es la dueña de reality Y resulta que es la directora Del programa Entonces Ella decide Quien opina Y quien no opina O sea Te está diciendo A ti Cómo hacer tu trabajo Nicolás No opina De temas de Jossi Ay estos dos Se llevan tan bien Mejor vamos Sus tú El combate Es real Muy bien Jossi Ahí teníamos La declaración De Nico Los chicos Gritaban también Al respecto De lo que decía Si nos pudieran Voy a poner ese De lo que dijo Por favor Para que Por favor De lo que dijo Para que Jossi Lo vuelva A escuchar Y comprenda Por qué hubo Tanto grito Aquí en el estudio En la última parte En la última frase Que él decía Que él decía Por favor Que alteró A todo el público De hecho Jossi no pudo escuchar Lo que decía Ni yo tampoco Vamos a ver Muy bien Vamos a escuchar Esa fuerte declaración Nicolás y Jossi Otra vez Estos dos Que se llevan Tan bien Y es que Luego de la suspensión De Jossi Me acerqué a Nico Para preguntarle Qué pensaba al respecto Y adivinen Qué pasó Simplemente creo Que estas medidas Tenían que haberse tomado Hace tiempos Porque venimos A los ensayos Hay gente que venimos Puntuales a los ensayos Estamos acá Para todas las grabaciones Y hay otra gente Que simplemente No sé qué corona tiene No sé qué corona tiene Llegan a la hora Que les da la ganan Las grabaciones Ellos llegan tarde Y se quieren ir temprano Mientras vemos gente Que venimos acá puntuales Estamos siempre dispuestos Y lastimosamente Somos un grupo O sea la final Azul y o naranja Terminamos haciendo La grabación en grupo Y terminamos pagando Lo que Llegamos puntuales Nos ven Cara de mobos A la final Cara de mobos A la final La patada huele Dependiendo del burro Si me molesta Que Nicolás Se atreva a decir Dando a entender Que yo En si En puntual siempre Cuando él Es la persona menos indicada Porque nos toca Con él La gran mayoría De bailes Y de hecho Todos Me han tocado con él Entonces En otras ocasiones Él ha sido impuntual La diferencia Es que yo si reconozco Tercero Él ha sido malcriado También Y no solo Con gente de producción Sino en vivo Y Ozdy Y Ozdy se coge Las cosas personales Y fue lo primero Que dije No porque sea Ozdy Me alegro Sino porque Esto debería haberse Hecho desde hace tiempos Y con la gente Que tiene corona Si ella asumió Y sintió que le calzó Lo de la corona Es cuestión de ella Suposamente a ella Le tocó en esta ocasión Pero ella es Es personal Es Nicolás Nicolás no tiene cara Para reclamarme Si él es el que hace esto Esas son las cosas personales Que no entiendo Por qué Por qué tiene Si sabes que me da risa Porque le preguntan Puntualmente Por mi caso Por mi sanción Y dice No sé por qué Se toman las cosas A personales Entonces No sé Si le están diciendo Han sancionado Al equipo azul Han sancionado Al equipo naranja Están hablando De mí puntualmente Entonces yo creo Que no me estoy cogiendo Las cosas a personales Para mí Es básico Yo no Yo ni le Ni le menciono A él en vivo No me estoy refiriendo Si lo sancionaron Si no lo sancionaron Si le parece bien Si le parece bien Entonces Si no quiere Que me tome las cosas a personales Entonces mejor No opine Es la dueña de reality Resulta que es la directora Del programa Entonces De ella decide Quién opina Y quién no opina O sea Te está diciendo a ti Cómo hacer tu trabajo Nicolás no opina De temas de yo Ay estos dos Se llevan tan bien Mejor vamos Estudios El combate Es real Ahora si Estoy dado Clarísimo Si le quedó Algún cabo Suelto Por ahí Qué fuerte Y vamos Sí Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Porque Es verdad Cuando a Nico Lo suspendieron Usted no Habló al respecto Usted no habló No dijo nada Pero Pero esta vez Que la suspenden A usted Nico Si habla Y como usted lo dice Él al parecer No lo sé Bueno estoy en las grabaciones Que ustedes tienen También algunas veces Habría llegado tarde Se habría querido ir temprano O me equivoco Mira Yo me caracterizo De pronto Por A veces Pasarme Con ser sincera Y la verdad No me da miedo Decir las cosas Decir nombres Como decirte Sabes que Nicolás Pasó esto o aquello ¿Qué pasó? Dígalo No es que si él generaliza Y dice no sé Si tienen corona ¿Por qué no dices nombres? ¿Por qué te escudas En generalizar Y decir que no me tomen Las cosas a personal? Como que me pregunten ¿Qué opinas De la sanción de Nicolás? Y yo Que bueno Ya era ahora Ni sé qué O sea Hay que ser claros Entonces Si quieres generalizar ¿Por qué no lo hablaste en vivo? Diciendo Deberían sancionar A otras personas también Que tienen corona Y llegan tarde ¿Cree usted que tiene corona? No o sea Para mí Es indiferente Lo que dijo O sea Me molesta Es que viene A reclamar Diciendo No te cojas personal Cuando la verdad Lo que está comentando Es sobre mí Porque está diciendo Que tiene corona Te están preguntando O sea Es la cuestión de No tiene ni siquiera Criterio para decir Sabes que Lo que opino Puntual de Yosdi Es que O sea Cree que él Le tiene un poco de miedo Que por eso No quiere referirse Directamente a Yosdi Sino que dice Bueno Me parece que Algunos Otros Me parece bien Tienen corona ¿Tiene o no tiene corona Yosdi? ¿Y llega o no llega Siempre Impuntual? Esas dos cosas Respóndamelas ¿Tiene corona? No Aquí nadie tiene corona Primero Y segundo Así como he llegado Temprano Yo reconozco Cuando también He llegado Impuntual Cosas que él No ha hecho Ahora Yo quiero acabar Con esto aquí Porque la verdad No me A mí no me No me hace más Ni menos Ponerme a discutir Con un hombre Yo creo que Así como Se están extinguiendo Las damas Es porque También no hay caballeros Entonces Entonces Yo De mi parte Yo dejo las cosas así Si él Quiere hablar de todo el mundo Sin dar nombres Y ya Yo no he dicho a nadie Ni a David Cómo tiene que hacer su trabajo Entonces yo Tranquilo Ganaste la pelea Eso es justamente Lo que usted está diciendo Espérame un ratito Mitch Porque ahí vamos a ir cómico Mío Y es que Por alguna extraña razón Los cosmos El universo O David Naula Siempre los junta A ustedes dos En un conflicto Y aquí hay algo Que hay que ser muy claro Para pelear Se necesitan Dos Y siempre Terminan Peleando O sea Los dos quieren entrar A la pelea Más o menos Es la ley de la atracción O la ley de las cuentas pendientes Díganme ustedes ¿Cuál es? Discúlpenme Responda Por hoy estoy Pronto Nico, Nico Ya no puede más Ya Nico Su turno Independientemente De la falta de respeto De todo lo que ella pueda decir Simplemente creo que El problema de Yosdi Vuelve a ser otra vez Hablar Sin escuchar Sí A mí me preguntó Viene David Naula Que es su trabajo Preguntarnos acerca De los temas de reality Me preguntan ¿Qué opino de la sanción de Yosdi? Yo hablo acerca de la sanción Y hablo de la sanción en general Digo Estas medidas Deberían haberse tomado Hace tiempos Por la gente que tiene corona Yo nunca dije Está bien Qué bueno que fue Yosdi Y habían cosas que podía haber dicho O sea Sí podía haber dicho Qué bueno Es una ventaja para nosotros Que Yosdi no esté una semana Y eso nos ayuda Para que nuestras chicas suban De pronto Si las chicas naranjas Empiezan a perder Eso les decae el ánimo Y nos sirve el equipo Pero no he dicho Pero no he dicho nada de eso Hablé en general Ella se lo tomó a personal Ella sacó ejemplos del pasado Solo de mí Donde me señala Que yo hago esto Que yo soy malcriado Que yo Ni siquiera hablé De la parte de Si era una ofensa o no Lo que ella hizo O ser malcriada o no Simplemente dije que Son medidas que deberían Haberse tomado Desde antes ¿Le parece que Yosdi Tiene corona O que alguien más aquí Tiene corona? Me parece que hay gente Que ¿Quién? Dígalo No sé si No es corona Pero de pronto Hay gente que tiene Se toma unas atribuciones En las que vemos gente Que cumplimos los horarios Exactamente en el momento Que nos dicen Y hay otras personas Que no Llegan mucho más tarde No, yo no tengo Por qué dar nombres Porque la producción Los conoce Y la producción Es la que no decide ¡Oh, no! La producción nos dice Que no saben Que le ayude Por favor para Hacer una lista Justo se olvidaron ¿Yosdi estaría Entre esas personas Que tiene corona? Yo no sé cuántas veces Ha llegado tarde La verdad Por su equipo O en sus ensayos Pero yo puedo decir No tengo miedo Porque yo siento Que tengo las manos Limpias para esto Y lastimosamente Me están diciendo Que quieren saber Dígalo, dígalo Nadie se va a resentir Usted dígalo Pero Pero Escuchen Porque si no No sirve nada Que lo diga Chicos, Nicolás Está hablando seriamente Por favor Vamos a escucharlo Y no lo digo Por venderlo Sino porque simplemente Nos conviene A todos los que estamos aquí Detrás y delante De las cámaras O sea La gente que trabaja aquí También necesita Que ustedes lleguen puntuales Hay el ejemplo Yuribet muchas veces Llega atrasadas Disculpa que te nombro Yuribet La gente que lleva La gente que lleva más tiempo En el programa En cambio Los nuevos Nos gusta Queremos cuidar Nuestro puesto Bueno, pero Jordi es nueva Discúlmeme Jordi es nueva No, Jordi coincidió En esta ocasión Que llegó Y que pasó De hecho Se salió de las manos Porque podía haber sido Un atraso normal Pero se salió de las manos Por el otro problema Bueno, me parece bien En todo caso Que digan las cosas como son Sin miedo a nada A las redes sociales Pero el señor La Voz Quiere acotar algo A la situación Señor La Voz Lo escuchamos Nicolás Usted sabe Si la producción Los multa Por esos atrasos A John A Yuribet O a quien llegue tarde Hay algunos casos En los que Me parece que el daño Es irremediable Y que se les multa Nosotros llevamos Una bitácora De todos los que No cumplen Con combate A la hora Que tienen que llegar Lo que tienen que hacer Y a cada uno Le llega una sanción Incluido usted No, sí No, yo Aquí en combate No nos casamos con nadie Nadie tiene corona Nadie es privilegiado Aquí El que comete un error Es sancionado No, y uno No creo No creo que sea No creo que ustedes sean Los que viven a la gente acá Sino más bien Creo que es algo personal Es algo que cada uno Debería hacer Y dar de sí mismo Que es el respeto al resto Yo llego puntual Porque el resto También espero Que lleguen puntuales Para empezar puntuales Y terminar en el horario No porque me caigan multa O no me caigan multa Pero en todo caso Para que quede claro Porque si estamos hablando De la producción La producción tiene A la gente ahí Que controla todo Y que al final Se lo sanciona a los chicos Si es necesario Pero bueno Repito Nico Me parece bien Que en esta ocasión Y siempre lo pedimos acá Que sean honestos Y que digan con nombre Y apellido De quien se trata O con quien estamos hablando O de quien estamos hablando Una última pregunta ¿A usted le da miedo Hablar directamente De lo que pase Con Josdi González? ¿Cree que ella siempre No sé Trata de tener problemas Con usted? Me parece que No sé Cada uno sabe Cómo enfrenta sus problemas Yo simplemente Hago comentarios generales Evito hacer Evito juzgar Porque no soy nadie Para juzgar Pero Ella hace muchas Atribuciones personales Ella saca problemas Internos Que no Que me parece Que no vienen al caso Que es como Él hizo esto Es como cuando te dicen Cuando te quieren Chantar una culpa De algo Y tú dices No, no Porque él hizo más cosas Que yo O él hizo cosas peores Que me parece No, no sé O sea O que esperaría Que con eso digan Ah sí, sí Nicolás era peor que ella Entonces sancioné Y voló otra vez a Nicolás Eso es lo que no No sé Yo simplemente Era de la sanción Me alegro que haya habido Una sanción por fin O sea Que se vea ¿Sí? O sea Que entiendan Cada uno aprenda A respetar un poco más Del programa A mí me sirve A mis compañeros Les sirve Al resto del programa Les sirve Y vuelvo y lo repito Qué lástima que haya coincidido Con este caso Con Josdi Tal vez Si yo hubiera Si esto hubiera pasado Con cualquier otra persona Yo hubiera dicho El mismo comentario Y creo que no hubiera Obtenido la respuesta Que dijo Josdi Ok, Josdi Nada más quería decir Algo cortito Para hacerlo Puede que mi problema Sea a veces Al escuchar Al no escuchar Y responder Pero el problema Es al responder Entonces Si no sabes Qué te preguntan Vuelvele a decir ¿Qué me dijiste? Porque la pregunta Fue puntual No generalices Cuando la pregunta Es de una persona Muy bien Muchísimas gracias Entonces Mitch Nos vamos contigo Yo sigo aquí Desde el limbo Con Josdi Muy bien Vamos a continuar Edu Con la prueba Número 4 Por favor Así es Mitch Vente para acá Vamos, vamos, vamos Ya están listos Los limoncitos Porque los chicos Tendrán que hacer Algo Bastante complicado A ver Mucha atención A como dé lugar Un hombre De cada equipo Tendrá que degustar Unos sabrosos Limones En ni caras Ni gestos ¿Esto qué significa? Que no pueden hacer Ninguna expresión Gana Quien no haga gestos Y se coma los 5 limones Ninguna Ni carita que le gustó Ni carita que no le gustó Nada, nada Nada Ni puede hacer Ok, chévere Ni sonreír de más Nada Nada Ninguna No puede hacer Ninguna expresión Eso tampoco Nada, nada, nada Muy bien A como dé lugar Un hombre de cada equipo Tendrá que degustar Unos sabrosos limones En ni caras ni gestos Sin hacer ninguna expresión Quien no haga gestos Y se coma los 5 limones Gana Muy bien Vamos a revisar entonces ¿Quién va? Por acá va Fercho Entonces hay que mojarlos bien Mojelos bien Puede bojar Puede botar las pepitas Eso sí puede hacer Botar las pepitas Bien degustaditos O sea, tiene que salir Bien chupaditos Ahí está listo Lo exprimen toditos Muy bien Tiene que aplastarlo, ¿verdad? Claro Solo las pepas las puede botar El resto Tuto se lo mancha Esperen Exprimidito, vamos Ningún gesto Ninguno Solo la pepa bote Pero si quiere se la traga Que igual No hace arbolito Solo la pepa puede botar Ojo Vamos A la cuenta de Uno Dos Tres Combate Lo blanco también se come Ojo chicos Todo, todo, todo Eso Ahí está Muy bien Está sin cara Sin gestos Hasta yo ya Con el olor estoy haciendo cara Sin gestos Vamos, vamos, vamos Pero verdaderamente Jugo de limón Pero purito Es la verica Cara de póker No, esa es la cara Así es Fercho la cara Ahí está No está haciendo cara No, está perfecto No está haciendo cara Si lo estoy viendo de cerquita Oiga, qué cara que tiene Qué fuerza Está pensando en todo lo que pasó ahorita Te digo Y Fercho en cambio Tiene la misma cara De que empezó De verdad Eso tiene que comérselo ¿Verdad? Pero al menos Fercho Como que lo degusta Nico se lo tiene que comer Nico si tiene cara De póker Dice que es cascarita Es el último de Nico Señores Y ni siquiera se ha movido Increíble No, no, el jugo no Ay, hasta el jugo Se lo quiere tomar ¿El jugo también? Todo, todo El jugo Dale, el jugo también El jugo también Bueno, eso no era Pero vamos a un querido Muy bien, señores Ya terminó Nico Y azul Porque Ojo Mire aquí Mire Ni las pepas Quedaron En cambio allá dejó Pepa Cuerpo Cuero Pellejo Todo desbordado Esta parte Uy, no, es cierto Se la sacó de la boca Se la volví a comer Y Michela lo agarró Con sus dedos Hermoso Mira la cara de Nico O sea Era para que quede todo claro No me gustaría tener en el público Cuando hago chistes Bueno, ninguno hizo caras Pero lastimosamente Fercho no terminó de comer En toda la caja Increíble Y sacó Increíble Ahí es que lo teníamos A los chicos Comiendo todo Ahí estaban los chicos Es impresionante Así es Qué pena Qué pena Porque Y ahí los teníamos A los chicos Se comieron todo Ajá Pero Fercho Casi, casi, casi Lo logra Estuvo a punto De hacerlo Nicolás Parece que el problema Anterior Le dio fuerza Mira, se comió todo Sin hacer ni una sola cara Y el segundo Es azul Así es Mich Aplauden los azules Pero saben qué Como todos los años Compartieron Los niños y personas Que reciben el hermoso Tratamiento De la equinoterapia Y les mandamos un saludo Y un abrazo Gigantesco Gigantesco Esto fue posible Gracias a nuestro hombre De los sueños Ofaldo Vargas Y fue acompañado De Grace Fabiana Fercho Lucho Y Nicolás Vamos a ver Cómo le fue En este increíble sueño ¿Qué tal? ¿Cómo estamos amigos de Combate? Estamos en sueños de Navidad Y pues tenemos tantos niños Queridos por nosotros ¿Verdad? Así te lo has dicho Valdir Estamos felices Contentos Vamos a tratar de divertirnos Un poco con ellos Por eso me encanta la Navidad Porque pasamos como siempre Con los niños Riendo, bailando Y allá no esperemos más Por favor Yo la señal Y ellos nos dicen Que podemos pasar A ver Payasito Ya estamos Ahí está Ahí vamos A la una A las dos Y a las tres Un grito combate El mejor canal del Ecuador ¿Dónde está Toda la gente Que quiere Que ama Al equipo Azul Un grito Para la gente Del equipo Naranja Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Don Alex Me acaba de comunicar algo ¿Qué le dijo John Alex? Él está solterito ahora Oiga Pero no, no, no Pero usted Su novia no es Me la va a hacer poner brava Está brava Es que lo que pasa Es que estamos bailando No es que estoy soltero Sino que estoy ocupado bailando ¿Te gusta ver la chica Con la que estás? ¡Elo! Oye Gallo Bello ¿Le quieres dar un besito a él? Ha llegado Navidad La familia Le resta Celebrando Noche buena En la paz Del Santo Mar En diciembre Soy feliz En nosotros Yo me siento muy feliz De ver como Todos estos niños Están conviviendo Y van a tener Una feliz Navidad Ya que aquí vemos La integridad Ya que aquí vemos La inclusión Algo que está moviendo Mucho el Ecuador Estos niños son una bendición De Dios Y quiero que siempre Estén con ellos No los dejen solos Y siempre compartan Con ellos todo momento Yo le deseo A todas las personas Que tienen niños Con problemas De discapacidad Que no se sientan tristes Porque esto es una bendición De Dios Y ellos nos enseñan Cosas que uno No se imagina Que uno sabe Y la fortaleza Que nos da Dios Es inmensa Quiero agradecerles Mucho a ustedes Que han estado aquí Nos han ayudado Con este homenaje A los niños Desearles una feliz Navidad Que pasen muy bien Ustedes también Que disfruten bastante Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Y nada Todo Quede Mucho Eso Y querida Combate También verdad Dile Dile Compate Vamos a soñar La mesa no está grande Pero hay felicidad Amigos de Combate Estamos acá en Vísperas Navidad Estamos celebrando Las Navidades Estamos en sueños De Navidad Y pues bueno Muy contentos Con los niños preciosos Que tenemos acá Lo único que tenemos que decir Es ¡Feliz Navidad! Mañana Se viene la pasarela creativa navideña Cada uno de los combatientes Deberán desfilar En la gran pasarela de combate Sus creaciones navideñas La más creativa Le dará dos segundos A su equipo Mañana La pasarela creativa de combate Porque Navidad Es algo más Y así arrancaba La noche Mincha Como del lugar Dos chicas De cada equipo Debían jugar Transportadores Del video Que ahí los tenemos Formando Una torre En base de dos Con latas Ahí estaba El equipo azul Fue quien se llevó El primer segundo Gracias a esa prueba Ahí estaba Juliette Tornesto Junto a Sara Toscano Haciéndola perfectamente Le dieron Un segundo Un segundo A su equipo azul Así es Michi Luego A buscar A buscar A buscar Bolitas Por todo el canal Luego es que la sirena Sonara Por un minuto Lamentablemente No le fue muy bien A los chicos Cada uno Logró encontrar Solo una Pero mira Qué sabor Que se venía Con ese batido Sorpresa En el que lo ganó Nada más y nada menos Que Fabiana Fabiana Novoa Así es Le metió turbo Y se bebió todo El batidito Sorpresa Nadie sabe lo que tiene Solo Ale La tía Ale Que prepara los batidos Con mucho amor Fabiana Novoa Se llevó Un segundo Para su equipo Naranja Así es Ahí la teníamos Ella creía que era raspado Era que raspaba y raspaba Pero nada Nada No aflojaba Dice No puedo más No puedo más Y ahí estaban los chicos Con Preguntas y respuestas Preguntas y respuestas Navideñas En la cual lograron Tres puntos Tres segundos Los naranjas Y dos segundos El equipo azul Así es Michi Muy bien Le fue por aquí Por allá Y luego Bate los chicles Baja tus chicles Baja tus chicles Por favor Baja tus chicles Tenían que bajar con ritmo Mira como bajaba Baja, 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 baja Baja tus chicles Los chicos bailaban Desgarraba la locura Cada uno de ellos Pero por dos chiclecitos Ganó John Alex El rifle empresario Alaba Mira, mira Veía Y hop Cae el último chicle Muy bien, muy bien Así continuaba la noche Los chicos tuvieron que degustar limones Sin hacer caras o gestos Sin ninguna sola expresión facial Y ahí estaba Nicolás por los azules Y Fercho Por el equipo naranja Lastimosamente al final Fercho no se comió todos los limones Y no logró darle ese segundo a ese equipo Se lo llevó Nicolás Esa es la cara de Hola, estoy feliz Mira, mira Muy bien Hasta el juguito Hasta el juguito Dijo sabroso Increíble Este chico Mira, cara de póker total Ahí los teníamos Muy bien Esos sí somos nosotros Hola, estamos amigos Hola Hola Y gorra La sirena 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 De Fercho 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 Por el Su nivel Cornejo También La rubia Peligrosa De Manta Hace tiempo Que no le decíamos así La rubia Peligrosa De Manta Ya puso sus bolitas En el árbol Viene Sara Tocando Ese switcher se ve pero tupido Ahí lo saquearon Lo saquearon los chicos del equipo naranja Mira como están haciendo posta Mientras se le caen de la mano Ahí Lady Chesley le va a agarrar a John también Le va a agarrar unas cuantas Ahí están Yuriyan, Perdejo y Lady Chesley Buena estrategia Ahí va Lady Chesley También a sacarse unas últimas Ese John, Pila, dame las bolitas Ay, ¿qué pasó? Mira, ese es el verdadero Arrancho y no le gustó a Yesvia No le gustó Ahí viene este terronquillo, Lady Chesley Ingresan 8, 7, 6 5, 4, 3 2, 1 Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Ese fue el switcher regalón Si casi levantan en peso a otro que estaba ahí también sentado Muy bien, ahora sí ¿Quién le aruñó? Tufiño Fernando Tufiño No, no, no Tufiño dice que entró con tres Con amor Tufiño entró con tres bolitas Oiga, pero las bolas digitales porque aquí mire, que increíble Hasta bolas digitales Ah Cogí dos y cogí tres más Basta, basta Muy bien, ¿qué le pasa? Me indigna lo que habla Sara, me indigna ¿Quién sabe? ¿Tú estás haciendo Fabián alrededor del árbol? Tenía una pelota en la mano Por si acaso Y otra cosa Ustedes están haciendo cosas que no se deben Por si acaso Las mismas las que ustedes hacían ayer Eso es lo que lo aprendimos Nada más A ver Entonces Margar está al lado de nuestro árbol Ella sí, ella vio acá ¿Quién sí tiene los pelones? Al lado de nuestro árbol Muy bien Vamos, vamos Chicos, vamos a continuar con ese arranchón de segundos Y nos vamos Bravísimo este fecho Sí, qué bestia Bravísimo este fecho Está indignado Está indignado Indignado Uh, hace carita Hace carita el señor John Alex El rifle empresario Alaba Pero se viene la siguiente Nada más y nada menos Que a cómodo de lugar Todo el equipo, incluido el DT Tendrán que pasar jugando Pasan las cartas Ya saben Tendrán que Agarrarlos con los labios Con los labios Y no podrán empezar Hasta que termine el otro ¿Ok? Tendrán que Ya Lo que pasa es que En los azules hay 7 personas Y en los naranjas 6 Eso Tiene algo que ver Sí, van a sacar a uno No, van a sacar a uno ¿Cómo va a repetir? O sea, agarra y se da dos besos Bueno Va a repetir Bueno, ya va a repetir Porque dice que Tenemos labios Carteros Ahora sí Muy bien, chicos Entonces Vamos a Arrancar a la cuenta De Uno Dos Tres Pasa la carta Combate Ahí está Uy, Tufiño parece Juego favorito de Tufiño Vamos, vamos, vamos Pasando la cartita Pasando la cartita Fabiana, Fabiana ¿Qué pasó? Cayó, cayó, cayó Por el equipo azul Mucho gloss Tiene mucho gloss Mucho gloss por ahí Vamos a ver Si se cae la carta Tienen que volver A empezar, chicos Desde el T.T. Uy, Urimi, cornejo Vamos Hace cambio Ahí está Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Los chicos Están haciendo El pase Hasta con Muela rota Se cayó también En el equipo naranja Hay que succionar Succionar Otra vez Vamos Vamos, chicos Vamos, vamos, vamos Chicos Ahí está Pasando Uy, casi Casi Ay, señores Señores Mójese un poquito Mójese algo Algo, algo Algo Vamos, vamos Se fue el primer minuto Quedan dos Uy, uy, uy Yuribet Cornejo Nunca la voy a llevar Conmigo a jugar No, tampoco Por acá Bueno, la situación De los naranjas Tampoco está tan fácil No pasa de Tufiño Gracias, Yuribet La agradecemos Teté Ronquillo Ya no sabe para Ya no sabe para qué lado Succionar Chicos, chicos Vamos Agarren fuerza No Ay Oye, Nicolás Yo creo que ya se ha dado Listo Como dice En mi barrio Esto es una besiza Qué bestia Una besiza No, no llegó Dios mío Qué pasa, chicos ¿Eh? Bueno, Nicolás No, no Algo pasa ahí Nicolás Yuribet Oiga, es que Nico Cuando es de dar besos No puede dar besos Ahí está Se le complica dar besos A Nico Ahí está, a ver Vamos, vamos Yuribet, Yuribet Ay, qué pasa, chicos Yuribet Hay que succionar Queda un minuto Un minuto Un minuto Uy, un minuto Ahí están los chicos Tratando Chicos, ni una carta Oiga, estos chicos Succionan, Yuribet Absorbe Ese experto Tu niño Nico Absorbe, absorbe Le dice Vamos, vamos, vamos Que no pasa de ahí Chicos, chicos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Parece que va a llegar La primera carta naranja Señores Están a punto de ponerla La primera carta Del equipo naranja Ay, ay, ay Y también al equipo A solo una Ay, acá, acá, acá Vamos a ver Yo la leccioné, leccioné La puso, la puso Ay, va, empate Gracias, Nico Vamos, vamos Epa, epa Están empate los chicos Si llega la carta Hoy Se cayó nuevamente La del equipo naranja Yuribet Cornejo Yuribet Cornejo Yuribet Cornejo Segunda carta Del equipo azul Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Y una más Y una más Vamos a contar Las cartas Gracias Ahí estaban los chicos Haciendo su mejor esfuerzo Vamos a contar Por el lado Por el lado De los naranjas Tenemos Por acá Tenemos Una cartita Y Dos cartitas Por acá los naranjas Una cartita Esto quiere decir Señor La voz Azul Y los azules Increíble Ay, Yuribet Cornejo Yuribet Cornejo Yuribet Cornejo Y Zara toscando No, perdón Y Zara toscando Mira, ahí estaba No, no Fue Nick Ahí era el problema Ahí fue el problema Nico se queda con la cabeza arriba Mira, mira Y también hubo otro beso por ahí Con Zara toscando A ver No, 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 no No puede ser No, por favor Por favor Por favor Ah no, fue la carta Fue la carta No, fue la carta La carta A ver Ay, ay Y se ríe el disco Sara como que bota para el piso Oiga, el juego favorito de Nicolás Ay, señores Prepárense Pero ponme esa canción de Me compré un avión La carta viejo Porque me han quedado Cosas más buenas Así es ¿A quién harán los chicos? El año pasado Hicieron a la tía Rocío No me acuerdo ¿Qué más hicieron por ahí? Pero bueno Prepárense entonces Para conocer ¿Con quién nos van a deleitar? Y también Usted en las calles de Guayaquil Alístese Porque las viudas Saldrán a llorarle Por ese dinerito Las viudas de Copate El año se está acabando El 2017 termina Y eso solo significa que Algunas van a llorar ¡Pipo ataque! Se vienen Las viudas de combate Una tradición Que cada año Hace que los combatientes Salgan a pedir caridad Por el año viejo Y se transformen En unas pobres viudas Y no se olviden Que también tienen Que realizar su año viejo Azules y naranjas Tendrán que tenerlo listo Para recaudar La caridad Para el viejo Quien tenga más Ganará ¿Qué equipo Logrará recaudar más? Las viudas de combate Llegan muy pronto El combate Es real Continúa el arranchón De segundos Para la gran final Y los combatientes Sienten muchísima tensión Bueno Acerca de los segundos Para la final Dios mío santo Desde que lo anunciaron Nosotros Estamos en el corre-corre Haciendo lo posible Para cada día Ganar Los Segundos posibles Obviamente Los naranjas Tienen un poquito Más de ventaja Por ejemplo Ayer Los azules Ganamos casi todas las pruebas El día de hoy Los naranjas Ganaron Entonces Todo es posible Puede que mañana Ayer los alcancemos Los pasemos Entonces Vamos a ver qué pasa Sí Esta de la pelea De los segundos La verdad Súper peleado Complicado La verdad Por ejemplo Ayer fue nuestro día En un momento Llegamos a estar Hasta dos segundos Ahí nomás de diferencia Y bueno Hoy fue la excepción En mi caso Se me cayó el 100 encima Ahí fueron tres segundos Perdimos lo de las pelotitas Y todo fue sumando Y hizo que se aleje un poco Pero la vez pasada Estuvimos más lejos todavía Estuvimos como a 20 segundos Lo remontamos Lo achicamos a 6 segundos Y así que esta vez No va a ser la excepción Ahora nos están sacando Como 15 segundos Creo Pero no es nada Que no podamos alcanzar Así que Es cuestión de ponerle ganas Nada más Y nos vamos a recuperar Hay días que Hay días que los ganas ganan Los azules ganan Y es normal Así es el juego Así es el combate Y siempre es bueno Mantenerse O pelearla siempre Hasta lo último Para que no Haga un No hay un porcentaje De acercamiento O sea No Siempre mantenerse Más distante Más distante Que el otro Porque Como dijo Lucho Ayer nos llevamos Una ventaja De dos segundos Y fue preocupante Porque teníamos casi 10 segundos de ventaja Pero mira Volvemos a remontar Y hay que seguir remontando Muy bien Mi querida Michi Seguimos con más De este ranchón De segundos Y preparamos Para la siguiente prueba Después de los besitos Que tuvo la prueba Número 6 Vamos con la siguiente Y dice así Avanza y atina Señores Acomo de lugar Un hombre y una mujer Tendrán que jugar Lanza y atina Lanza y atina El hombre lanza Y la mujer sostiene Sostiene Quien lo logre Gana A ver A ver Chicos Acomo de lugar Un hombre y una mujer Tendrán que jugar Lanza y atina El hombre lanza Y la mujer sostiene Quien lo logre Gana Clarísimo chicos Sácaros Prepárense Entonces Ahí vamos a arrancar A la cuenta de Uno Dos Tres Copa Ahí está La chica Intentando Casi Casi Lo hace Grace Lagacela Naranja Mucha fuerza Mucha fuerza Hace ratito Lo probaba Carlos DJ Y le salía Muy bien El primero Que logra atinar Es el que gana El primero Que logra atinar Una sola Una sola Tiene que mantener El vaso en la botella No es que puede Rebotar chicos Vamos a ver Si lo logra Lady Chess Primero para los azules O la gacela Para los naranjas Se puede No Mucha vuelta Rebota 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 Ahí Vamos 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 Chicos Una sola Que lo atinen Una sola vez Y listo Casi Lo hace la gacela Casi Casi Lady Chess También No Rebotó Aquí también Lo están haciendo Pero de la manera Contraria Acá y al revés No enfoca No enfoca Vamos Casi Se le salió Ahí entró Señores Azul 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 Lady Chess Así es chicos Recuerden que tenía que Mantenerse En la botella No podía rebotar Y ahí está El momento exacto En el que Lady Chess Hace una atrapada Ahí va señores Qué precisión Qué puntería Y qué celebración Los chicos del equipo azul Hoy Están la verdad Llevándose esos segundos ¿Cómo está? El marco El secundero Es cuñalado Azules 26 Naranjas 36 Ahí van Ahí van Acercándose Acercándose Los chicos 21 horas Y 52 segundos Este chico No No era para tomarse No era para tomarse Pero bueno Vamos a contar las bolitas Mitch Tú vas por ahí Yo voy por Azul Vamos Las bolitas Del arbolito Vamos a empezar Muy bien Tengo Una por aquí Dos por acá Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Y veinticuatro nada más Veinticuatro 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 para los azules No, veinticuatro Vamos, vamos, vamos Vamos con la del equipo de naranja Y tienen Una bolita Dos Tres Cuatro Cinco Se cayó Seis Se cayó Siete Diez ¿Dónde más? Acá, por acá Once Doce Trece Catorce Y Quince Dieciséis Diecisiete Diecisiete Vamos a ver Por acá Ahí Dieciocho Diecinueve Ahí se acerca, se acerca Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veinticinco Y veintiséis La que está Rota Veintisiete Abajo Veintisiete Para el equipo Naranja 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 Se llega Dos segundos Así Treinta y ocho Treinta y ocho Hace el equipo Naranja Muy bien Treinta y ocho Contra veintiséis El equipo Azul Pero ahora sí Prepárense señores Aplastemos el botón Para que baje la corneta Ahí está nuestra corneta Chicos Vamos Última oportunidad de la noche Para ganarse Segunditos Ok ¿Listos? ¿Por dónde baja Papá Noel Para dejar los regalos? Ahí, ahí, ahí Veamos, veamos, veamos Qué mano toca la corneta Qué mano, qué mano, qué mano, qué mano Qué mano Está mañosa Está Vamos a ver Veamos, veamos Ahí estaba Vamos a ver Dice Lucho Fagin Que habría sido él Pero No, no, no Gracias Lucho Tocó cualquier cosa Menos la corneta ¿Por dónde baja Papá Noel? Por la chimenea Correcto Muy bien, muy bien Vamos con la siguiente pregunta Señor La Voz ¿Qué debes dejarle a Papá Noel En la chimenea La noche del 24? Carlos, DJ Lira En la mezcla Vamos a ver la repetición Vamos, repe, repe, repe Carlos, DJ Lira Leche y galletas Correcto Correcto Muy bien, muy bien Siguiente, siguiente pregunta Señor Tapau Siguiente pregunta ¿Qué bebida caliente Se toma cada noche buena? Fernando Montiel Parece Veamos Chocolate Correcto Chocolatito caliente Muy bien, chicos Vamos, otra más Otra más La tabla es lo suyo Otra más ¿Cuántos renos lleva el trineo de Papá Noel? Siete Vamos a ver la repe A ver quién tocó Repe, repe, repe A ver, veamos Sí, ahí está Agarrada por Tufi, creo O Montiel Montiel Monti Siete Correcto Muy bien, te dije siete Siete Una más Una más Una más Ok, una más ¿Cuál es el reno más popular de Papá Noel? ¿Al que lo quiere más? Ah, yo lo conozco, yo lo conozco Repe, repe, repe Veamos la repe Vamos Vamos Parece que Vamos Yo toqué la cuerda, está bien Dígame si vale o no vale Si no tocó No vale No vale Entonces, ¿es Fernando Tufiño o quién? Tufiño Carlos Lira, por favor, si pueden revisar Dice que Carlos Lira ¿Cuál es Carlos Lira? Carlos Vicky Lira Rodolfo Correcto Muy bien, Rodolfo Última, la última, la última, chicos Vamos, otra, otra El bonus track El bonus track La última ¿Qué colores de árboles navideños existen? Oh, ya, pues Ya, pero vamos, 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 chicos Está me arrepentido Está me arrepentido Verjo, parece Vamos a la repe Vamos a la repe Vamos a ver la repe No La repe, la repe Responda, por favor Verde y blanco Muy recto Muy recto Pasarela navideña Los chicos traerán sus estilos Los más originales ¿Cuáles se llevarán los segundos? ¿Quién se llevará los segundos? Mañana, mañana una nueva oportunidad Para que los chicos Traten de acumular la mayor cantidad de segundos La pasarela navideña Y ustedes no se lo pueden perder Así es, señores Hasta mañana Ecuador entero Nos quedamos con la noticia Y luego viene Copa Esto fue Combate Esa mujer es terrorista Es especialista Le gusta que yo la vea Cuando se pone a bailar Bien terrorista